Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial sobre el programa para componer panorámicas HUIN. Vamos a ver en este tutorial cómo podemos hacer una panorámica que en principio nos presenta muchas diferencias entre las zonas iluminadas y las zonas sombreadas, cómo la podemos mejorar mediante la técnica de fusión HDR. Como veis esto es una panorámica en un formato equirectangular que tiene zonas muy iluminadas como son estas nubes que prácticamente hasta casi carecen de detalle y otras muy oscuras como pueden ser aquí estas sombras tan profundas que se da en el follaje de los árboles e incluso el pavimento del suelo que tendría que ser un poco más claro se ve como muy oscuro. Entonces lo que hacemos para solucionar esto es acudir a la técnica HDR. La técnica HDR se funda o se basa en que unimos tres imágenes tomadas con diferente exposición. Esto se puede hacer mediante el ahorquillado de la cámara pero evidentemente en un sitio como es esta una plaza de que hay mucho tráfico y pasan muchas personas pues lograr de cada fotografía tomada en tres fotografías, tres fotogramas diferentes y que no varíe la posición relativa a los objetos es harto de difícil. Por lo tanto vamos a hacer un HDR por SoF. Esto que quiere decir que yo he tomado en principio aquí las fotografías en formato CR2 que es el formato RAW de mi cámara formato de Canon y como veis esta es la fotografía en formato RAW y revelado que lo reveló en TIFF. Lo reveló en TIFF porque esto me produce menores pérdidas ya que el TIFF es un formato sin comprimir y aunque me ocupe mucho cada fotografía, ya veis cada fotografía me ocupa 30 megas largos pues después una vez que hayamos compuesto la fotografía también en TIFF el resultado será mejor y lo podemos trabajar mejor. porque si el JPG, la técnica está con JPG, tampoco garantizo los resultados. Bien, pues la técnica se basa, tomo una fotografía expuesta para los tonos medios más o menos le he de aplicar a todas las fotografías las mismas correcciones que he hecho pero las únicas que puedo ir variando son los diafragmas en que he tomado la fotografía es decir, el factor EV ha de ser el único que puede variar. Bueno, vamos a ver, tomo esta fotografía aquí con EV0, digamoslo así, o con la exposición que me da la fotografía no le he tocado para nada la luminosidad, pero si se la tocamos lo hemos tenido en cuenta para todas las fotos. Entonces, esta fotografía le pongo un diafragma menos en el programa de revelador RAW o sea, está hecho a menos uno, estaba en cero, está en menos uno y la siguiente le abro un diafragma, le doy un paso EV en el programa de revelador sobre esta fotografía, es decir, entonces obtengo una fotografía normalmente expuesta con un diafragma menos y un diafragma más normal, muy oscura y muy clara y esto lo hago en todas las fotografías como veis, en todas las fotografías está la fotografía normal, de tonos medios, la oscura, la clara tenemos esto, las tres fotografías diferentes nos vamos al GIM, cargamos, ahí al GIM, a HUGIN cargamos todas las fotografías, como veis aquí tengo 24 y le doy a alinear, alinear y me forma la la panorámica, la panorámica pues evidentemente después aquí en la proyección, acordaros que le tenemos que dar X rectangular para que podamos ver los 360 grados y una vez la tengamos ya alineada nos volvemos al asistente y le vamos a crear la panorámica una cosa, aquí si por algún motivo hacéis algún recorte, le hacemos una máscara, cualquier cosa, lo vamos a hacer en las tres fotografías la normal, la oscura y la clara cuando ya la tenemos le vamos a crear la panorámica y como veis él ya ha detectado que es una técnica HDR, esto como lo he hecho partiendo de una fotografía y he variado el ajuste de la luminosidad pues ya me lo pone exposición fusionada desde las pilas y tenemos aquí la misma foto en las tres versiones la más clara, la media y la oscura lo cual nos da una fotografía final si ya lo veis el proceso de las tres, esto cada una tiene tres de las nueve forma tres fotografías balanceadas las luces y las sombras y al unirlas crea la panorámica si hubiéramos hecho la la exposición hubiéramos tomado las fotografías a pulso que no garantizamos que sean exactamente iguales las tres entonces le daríamos exposición fusionada a partir de cualquier ajuste entonces el primero que haría un una panorámica haría la otra la otra y después uniría las tres panorámicas equirectangulares en una de sola bueno entonces le doy con el formato le doy TIFF igualmente va a salir una panorámica una una imagen muy grande pero me dará más juego a la hora de efectuar pequeños retoques si le diera jpg bueno saldría una una panorámica que sería más o menos correcta pero perdería detalles como hemos dicho es un formato sin comprimir no es lo mismo efectuar los retoques en una fotografía sin comprimir que una fotografía que está comprimida se pierde muchos valores en caso que quisiera hacerlo también para editarla con un programa hdr le daría aquí rango dinámico alto pero no 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 me va a hacer falta o sea con la fotografía que me sale aquí en TIFF la puedo tratar perfectamente en el editor de imágenes y me queda bien entonces simplemente le daríamos a aceptar y me formaría la me construiría la panorámica para que veáis tenemos la panorámica original en formato x rectangular y la que hemos conseguido es esta la primera y la que ya está arreglada si fijáis tenemos mucho más detalles podemos ver en primer lugar el cielo este cielo tiene más detalles más zonas de aquí hay esto no es tan fuerte como aquí está más iluminado en fin y si seguimos por ejemplo ya vemos aquí en este verde en esta palmera el verde la palmera es más clara se ven más se aparecen más detalles en el árbol este también y este edificio pues se ve mucho más claro es decir hemos ganado podríamos ahora aquí para compararlas hemos ganado haciendo la panorámica en con la utilizando la técnica HDR alto rango dinámico ya veis la diferencia tenemos una panorámica mucho mejor esto es muy normal porque es muy normal que si hacemos panorámicas en el exterior tengamos fuertes diferencias de iluminación entre un lado y el otro o entre la parte del suelo y la parte del cielo bueno pues entonces nada más por hoy espero que os haya sido útil y en fin nada más y hasta el próximo tutorial muchas gracias por ver los tutoriales hasta el próximo vamos a ver